Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva temporada de Ellas hablan de ciencia, este espacio que cumple su sexta temporada en el que las protagonistas son investigadoras de nuestra universidad, de la Universitat Politècnica de València, un espacio que un año más cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y arrancamos este espacio con una profesora emérita de la Universitat Politècnica de València, investigadora del Instituto de Restauración del Patrimonio de nuestra universidad. Ella es la artífice de la rehabilitación, por ejemplo, de los frescos de la Iglesia de San Nicolás y actualmente trabaja bajo el mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero en recuperar el esplendor de las pinturas de la Iglesia de los Santos Juanes. Además, el pasado mes de noviembre recibió el premio especial, uno de los premios especiales de los premios de investigación de la Universitat Politècnica de València. Estamos hablando de Pilar Roch Picazzo. Pilar, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por estrenar esta nueva temporada. Encantada de estar aquí con vosotros. En un espacio, en un rato en el que vamos a hablar mucho de ciencia. Pero lo primero, Pilar, ¿por qué Pilar Roch se dedica a la ciencia, a la investigación y en este caso aplicada al mundo del arte? ¿Qué es lo que te viene? Me viene desde que nací. Yo creo que antes. Bueno, la verdad es que al tener unos padres que estudiaron los dos bellas artes, los dos, mi madre eran dos chicas solo en aquella época. Primero que nada eso. Pero además, mi padre pertenecía, y yo evidentemente la familia, a una saga familiar muy potente que empezó con el abuelo en el año 1900, fundando el taller en Portal Nou, donde se planta la falla de Najordana. Un taller artesanal en pleno barrio del Carmen, donde estaban maravillosamente instalados otros talleres fantásticos, de doradores, de todo tipo de oficios y de profesiones. Y yo, pues desde pequeñita, pues había mucha costumbre de ir a ver al abuelo, a ver cómo trabajaba. O sea, que el olor a restauración, a taller, a todo esto lo tengo metido desde que... Impregnado desde pequeño. Pero es que además me encantaba, porque yo tengo hermanos mayores. Y mi hermano mayor es ingeniero, agrónomo, aquí, catedrático de la Politécnica. Pero vamos, que no, que yo lo tenía claro, que tenía que ser restauradora. O sea, que eso... Y que además me atraía mucho todo este mundo tan maravilloso. Tengo una pasión que no puedo remediar, ¿no? Desde siempre. A eso hay que añadir también que mi padre, pues murió muy joven. Es un problema importante que me ha marcado toda mi vida, porque murió a los 63 años y yo tenía 18. O sea, y yo que tenía grandes planes con él, pues nada, tuve que afrontar la realidad. Pero teniendo clarísimo ya que estaba en Bellas Artes, que tenía que hacer restauración, y que todo lo que mi padre había hecho, que fue el primer catedrático de España, de restauración, yo tenía que seguir. Y eso que aún era joven. Tenías que seguir su legado. Su trayectoria, dejar donde... O sea, porque es que murió mi padre y se fue, desapareció todo en la escuela. Y mi objetivo siempre ha sido recuperar ese legado y llevarlo adelante lo mejor que he podido. Está claro, por tanto, que Pilar Roche se dedica a la investigación en arte, porque lo ha mamado desde pequeñita. Su campo de especialización es el arte, porque lo ha mamado desde pequeñita. Por tanto, referente, principal, tu padre. Pero ¿algún otro? Sí, sí. Claro, al fallecer mi padre y yo tener que cogerme como un clavo ardiendo a personas mayores que me pudieran ayudar, ya que él había desaparecido, pues he tenido siempre una suerte, un privilegio en la vida, que siempre lo digo que soy una afortunada, porque pude conocer a mi padre académico. Mi padre académico que me abrió las puertas de una manera y digo, pero ¿cómo es posible si no me conocía de nada? Me fui a los Museos Vaticanos con toda la cara. Con la Luzi. Con la Luzi. Pero me fui con toda mi cara, no. Con un proyecto así de gordo, así de grande, que era la Basílica de la Virgen, todo hay que decirlo. Estudios previos, que supuso dos volúmenes así. Y llamé a la puerta al doctor y era el jefe de los museos vaticanos, ¿eh? Y estaba a punto de acabar de restaurar la capilla sistina. Y me recibió y cuando le enseñé el proyecto, dijo, qué suerte, mira, me voy a jubilar. Estoy acabando, estoy, nada, dentro de nada, unos días, unos meses, acabo el juicio final. Por lo tanto, me jubilo. Y yo digo, ah, pues, a por todas. Dice, cuenta conmigo. Fíjate qué importante, desde que dijo cuenta conmigo en el año 94, en el 95 lo hicimos con Oris Causa de la Politécnica, que eso fue, eso fue un puntazo, de verdad. Mira, tener el paraninfo lleno de ingenieros, arquitectos, informáticos, bueno, todo lo que hay en la Politécnica, maravilloso, y que viniera aquí un restaurador, con unas diapositivas de 6x6, porque en aquella época, estamos en el año 95, era lo mejor que tenía, porque las de 6x6 eran maravillosas, pero que nos iba a contar algo que no podía contar aún. No podía, porque no había pasado el suficiente tiempo legal para que los japoneses le dejaran contarlo, en ningún sitio del mundo. Pero, hablamos, evidentemente, con los museos vaticanos, pedimos permiso, y dijeron, bueno, tratándose de un honoris causa, vamos a ver, la primera vez que se hace honoris causa, acabada la Capilla Sistina, nunca, porque él ya era honoris causa de Nueva York, pero antes de acabar, pero no había acabado. Que pudiéramos ver por primera vez, en la Politécnica de Valencia, las imágenes maravillosas, hechas por él, pero que no podía, de todo el proceso de la restauración de la Capilla Sistina fue la cosa más increíble, más maravillosa, y yo fui la madrina, o sea, que la cosa más bonita, y eso hizo que, con la Luchi, desde ese momento hasta su muerte, hasta su muerte, bueno, hay que decir que un poco, un año antes así ya estaba muy malito, pero siempre vino a Valencia, año tras año, año tras año, fue mi asesor, por eso digo, mi padre académico, mi consultor, y muchas veces decía, muy bien, o sea, que no, quiero decir, que eso de tener a alguien así, tan importante, que te diga que lo estás haciendo bien, te da una tranquilidad, bueno, ese ha sido siempre mi referente a nivel académico. Y hay una segunda persona en mi vida, cultural. Sí, pero importantísima también en mi vida, cuando lo conocí, dije, ¿cómo puede ser? Hay personas así en el mundo, y me enamoré de este hombre que tenía una cultura, que no me lo podía imaginar, que era Francisco Abrines, premio Cervantes 2020, pero cuando yo lo conocí, no era premio Cervantes, era muy importante, pero ha sido mucho más después, o sea, también ha sido un referente cultural para mí fundamental. Los dos quedan plasmados en ese homenaje que esta universidad te ha hecho también dentro de su proyecto Dones de Ciencia, con ese mural que está en la puerta del colegio, Sagrado Corazón de Godella. Y recuerdo que cuando hicimos la inauguración de ese mural, cuando te dirigías a los y las más pequeñas, había una palabra clave que era pasión, dos palabras clave, pasión y curiosidad. Eso son las que, pasión por el arte y por la investigación, y curiosidad por continuar aprendiendo. Eso es muy importante. Es lo que marca tu vida personal y profesional también. Sí, hay que innovar. Mira, yo llevo dando clases 44 años. Vamos a ver, ¿cómo puedo yo contar cada año lo mismo? Eso es imposible, qué aburrimiento. La universidad no es una academia, la universidad es para ir hacia adelante, para innovar, para conseguir nuevos productos, para estar en el laboratorio ensayando, con prometas, es el avance, eso es lo que tiene sentido, que cada año puedas contarle a los alumnos algo nuevo, algo que está siendo bueno para el medio ambiente, para la sociedad, para la cultura. O sea, es el avance, el avance fundamental. Somos muy creativos, pero es que todo el mundo, todo, y cualquier profesión puede ser muy creativa. Estoy convencida. Yo soy muy creativa también con mis nietas. Yo me asombro a mí misma de qué creatividad me sale espontáneamente para distraerlas, para divertirnos, para jugar. Para cualquier cosa en la vida hay que ser muy creativos y luego innovar, avanzar en el conocimiento. Eso es fundamental. Y en ese avance continuo hemos hecho referencia, por ejemplo, a la Basílica, a Santos Juanes, a San Nicolás. Entonces, como decíamos, o como defendemos muchas veces, el arte valenciano, el patrimonio valenciano no sería el mismo sin la mano de Pilar Rocha. Yo sé que preguntarte esto es complicado porque ¿con cuál te quedas? es la pregunta. Pero sabemos que hay un proyecto estrella, pero por tus manos y por las manos del IRP han pasado joyas del patrimonio valenciano. Es difícil quedarse con una intervención. Muy difícil. Yo creo que cada una tiene algo especial. No se puede decir esta es la mejor. No, cada una tiene algo. Por ejemplo, San Nicolás. Nicolás ha sido, es que ha sido un descubrimiento. Es que estaba negro. Es que daba hasta miedo entrar. Es que el ir descubriendo esa maravilla, ese color, esa luz, esa paleta de Dionís Vidal, descubrí de Dionís Vidal. Pobrecito mío, que estaba olvidado, porque Palomino todo el mundo lo conoce, pero Dionís Vidal no tiene ni una calle en Valencia. Eso es muy importante. Pero tengo que decir algo. Tú dices, de la mano de Pilar Rocha. No. De la mano de un equipazo que siempre tengo que defender. Que si no hubiéramos tenido ese maravilloso equipo, y seguimos teniendo porque estábamos en Santos Juano, personas también apasionadas, personas entusiasmadas. Eso es vocación. Es que tienen que estar personas muy convencidas de lo que están haciendo. Pero el tema es difícil, es sacrificado. Hay que tener mucha paciencia. Y entonces el equipo es fundamental. Y un equipo transdisciplinar. Un equipo, como queramos llamar, trans, inter, como nos guste más. Pero un equipo de muchas personas, muchas. Ingenieros, arquitectos, telecos, bueno, ingenieros de todo tipo. Informáticos, físicos, químicos, biólogos. Es que no me quiero dejar ni historiadores del arte. Es que sin el apoyo de todo ese equipo, hubiera sido imposible llevar adelante estos proyectos. Porque la investigación sin la palabra equipo es imposible. Imposible, es imposible. Y además, en unas obras de gran magnitud, que están allá arriba de unos andamios. Eso sí, sin vértigo. Porque el que tenga vértigo está perdido. ¿Te quedarías con algún momento, un recuerdo especial, Pilar, en tu trayectoria? Sí, yo creo que hubo un momento de ponerme los pelos de punta, aunque me se me ha puesto muchas veces. Yo creo que fue cuando me llamaron de la Fundación Hortensia Herrero y me dijeron, el proyecto de Santos Juanes, os lo vamos a financiar. Es un momento, no te puedes imaginar, pues se lo debía mi padre. Es que mi padre murió restaurando la capilla de la comunión. O sea, aún acabó, no le dio tiempo nada más que hacer la cúpula, que ahí está maravillosamente, pero se murió. En el año 68. Y se quedó todo empantanado. Entonces, mi objetivo siempre ha sido recuperar todo el legado de mi padre. ¿Cómo no iba a recuperar Santos Juanes? Que además ya había empezado y lo tenía, digamos, sabía cómo hacerlo. Yo no necesitaba solamente a que alguien, como ha sido la Fundación Hortensia Herrero, tuviera esa sensibilidad que ha tenido para decir, adelante. Ese momento, para mí, fue como la emoción, se juntó la emoción, la ilusión, yo que sé, todo a la vez. Fue muy bonito. También otro momento muy bonito es cuando quitas el andamio y ves cómo ha quedado. No puede ser, porque como lo tapa, aunque lo estás viendo de cerca, pero ese momento de vamos a retirar y vamos a trasladarlo, a trasladarlo y ves desde abajo, por favor, hemos sido capaces, hemos podido. Eso es muy bonito. Decíamos, o decía yo antes y matizabas, que el arte, el patrimonio valenciano no sería el mismo sin la mano de Pilar Roche y de todo el equipazo. No sería el mismo tampoco sin la Fundación Hortensia Herrero. Por supuesto, por supuesto. Santos Juanes y San Nicolás se lo debemos íntegramente a ellos. O sea, esa generosidad. Es que además por Valencia están haciendo cosas como el Centro de Arte. Es una maravilla el Centro de Arte, vamos, es a nivel mundial. Y te digo una cosa, y San Nicolás se ha puesto en el mapa a nivel mundial, porque se lo merece, pero también porque se han preocupado de darle esa difusión, todos, porque vosotros estáis haciendo una labor maravillosa, yo tengo que aplaudiros, os habéis empeñado todos en que se conozca y que se sepa a nivel mundial. Eso es muy importante. ¿Cuál es el reto a día de hoy de Pilar Roche? Ay, por favor, el reto es acabar con éxito esta iglesia de los Santos Juánez. Estamos justo en el paso del Ecuador. Hemos hecho ya dos años, nos faltan dos. Estamos ahora en un momento muy importante, muy importante. Bueno, todo desde que empezamos es muy importante y crucial, pero porque ya se va viendo. El siguiente paso ya... Y todo el mundo querrá ver a San Vicente Ferrer, porque así como en la Basílica querían ver a la Virgen, aquí quieren ver a Timete Deum, que está justamente casi al lado del ábside, y que todo el mundo... ¡Entonces, San Vicente, San Vicente! O sea, que ahora el reto es llegar a San Vicente con éxito y que todo el mundo lo vea. Y luego lo del ábside, el videomapping, esa proyección que va a ser revolucionaria. ¿Cuándo veremos los resultados? Bueno, el videomapping es lo último, aunque llevamos... ¿Cuándo acabará el proyecto de Santos Juánez? Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es la realidad, porque podemos llevarnos sorpresas como nos ha pasado. En principio puede acabar a final del 2025, pero ya veremos. En principio sí, pero vamos, a lo mejor se alarga un poquito, depende. Si hay una sorpresa que nos podamos llevar. Lo que vamos a hacer ahora es ir acabando esta entrevista. Este programa, el estreno del programa, se enmarca dentro de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Si Pilar Rocha tuviera que darle... Bueno, tuviera no. ¿Qué consejo le daría a niñas y niños también que quieran dedicarse a la investigación? ¿En arte o en otra disciplina? Pues mira, primero que nada, que piensen a ver qué puede hacerles ilusión. Y cuando tengan un poquito de idea, que perseveren. Que lo van a conseguir, sea lo que sea. ¿Qué ha pasado con el fútbol femenino? Venga, va, que es un estímulo para las niñas y para los... Las niñas sobre todo porque es femenino, pero para todos. O sea, es decir, desmitifiquemos cualquier carrera, cualquier investigación. Podemos perfectamente, ¿cuál? Con ilusión, con ganas, con interés, con pasión, con encaminados. Yo les aconsejo a las niñas y a los niños que, por favor, en cuanto más o menos tengan una idea clarita, que sigan, que sigan, que sigan, que perseveren, aunque parezca una utopía, aunque parezca que eso es imposible de alcanzar, seguro que si están convencidos de que les hace ilusión, como me pasó a mí, desde pequeñita lo tenía claro, a los ocho años ya estaba yo limpiando el pelo de Eva de las rocas de la procesión del corpus, porque necesitaba hacer algo, tocar algo, por favor, los niños y los padres, es fundamental que los padres ayuden, les encaucen, les metan la ilusión en el cuerpo, de lo que sea, pero que perseveren, vale la pena. Lo pueden conseguir, siempre lo van a conseguir, si están convencidos. No dejar nunca, no abandonar nunca los sueños. Nunca, nunca, los sueños están ahí y hay que ir a por todas. Pues, Pilar, nuevamente, muchísimas gracias por haber participado en este caso, en este programa. Ellas hablan de ciencia y, seguro, seguiremos hablando de los avances, de la intervención de ese gran equipazo del IRP, en este caso en Santos Juanes. Pues yo te quiero dar las gracias, Luis, porque de verdad pienso que estáis haciendo una gran labor, aquí en el gabinete de prensa, concretamente tú considero que estás haciendo un papelazo, y te doy la enhorabuena, de verdad. Pues, mil gracias, en mi nombre y en el de todos los que formamos parte de la edad de comunicación. Sí, eso es, es sensible a todo el equipo, también al equipo. Pilar Roch ha sido la protagonista de este primer programa de la nueva temporada, de ellas hablan de ciencia. Seguimos, seguiremos descubriendo a más investigadores, a más compañeras de nuestra universidad, en el ámbito científico, en una próxima entrega de este espacio. Hasta entonces, buenas tardes. Chau.